El ex-basketbolista Saquil O'Neill, de 50 años, acaba de comprar una sencilla, pero linda mansión en el área de Carrollton, en Texas, la cual es muy pequeña en comparación con la imponente residencia que vendió el año pasado en el estado de la Florida. Su nuevo hogar, que fue construido en 2005, se extiende a lo largo de 5,269 pies cuadrados, mientras que su antigua morada medía alrededor de 31,000 pies cuadrados, es decir, es seis veces más chica. De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, el también actor adquirió la casa el pasado 5 de mayo, sin embargo, fue hasta ahora que se dieron a conocer algunos detalles de la operación. Hasta el momento no se sabe cuánto pagó el SAC por ella, aunque no sería de extrañar que haya desembolsado cerca de 1.200.000 dólares de dólares, que es la cifra que sus antiguos propietarios pretendían obtener cuando la lanzaron a la venta. Por lo que sabemos, la vivienda cuenta con cinco recámaras, con cinco baños completos, con dos medios baños, con vestíbulo, con cocina, con antecomedor, con comedor, con sala de estar, con sala principal, con sala de cine, con oficina, con gimnasio, con cuarto de lavado, con garaje para tres vehículos, entre otras habitaciones. La cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de tono gris, con electrodomésticos de alta gama, con un antecomedor para cuatro personas, así como con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador para dos comensales. La recámara principal, donde seguramente duerme el exjugador de los Lakers, cuenta con espacio para una cama grande y para una sala de estar. Es completada por un vestidor y por un baño con tocador, con WC, con bañera y con ducha con cáncer transparente. Al exterior, en su lote de 9,931 pies cuadrados, el SAC goza de terraza, de áreas verdes, de piscina estilo resort, de jacuzzi, entre otras amenidades. Para ver más imágenes del nuevo hogar de Saquil O'Neill, da clic aquí. Sigue leyendo. Así luce la millonaria mansión que Ivanka Trump y Jared Kushner construyen en Indian Creek. Así era la mansión de Irma Lidia, la cantante mexicana asesinada por su pareja en restaurante. Cansada de la falta de dinero, Inés Gómez Montz se deshace de su millonaria mansión en México. Así es la casa de la que Ivón Montero se deshizo antes de entrar a la casa de los famosos dos apóstrofe. Temas relacionados Casas de famosos Aquil O'Neill.